Ahora que yo aprendí Ahora que yo aprendí Vamos a ver Y baila mejor El guapachá Tengo un pasillo Que tiene un truquito Cuando lo bailo Es sensacional Todos lo imitan Porque hace un tirito Pero ninguno Me puede igualar Nadie baila como yo guapachá Como yo bailo Nadie puede bailar Nadie baila como yo guapachá Como yo bailo Nadie puede bailar Nadie baila como yo guapachá Como yo bailo Nadie puede bailar 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 Nadie baila como yo guapacha, como yo bailo nadie puede bailar Que nadie baila como yo guapacha, como yo bailo nadie puede bailar Nadie baila como yo guapacha, como yo bailo nadie puede bailar Ay China linda de mi vida, tú no bailas guapacha Nadie baila como yo guapacha, como yo bailo nadie puede bailar ¡Gracias!